Disputa marítima entre Bolivia y Chile. Comienzan los alegatos finales en la Corte de la Haya. Actualidad y noticias del mundo. El gobierno de Evo Morales reclama un territorio de cerca de 400 kilómetros de costa que le pertenecía al momento de independizarse de España. Es el turno de Bolivia. Como país demandante, le toca iniciar la primera ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia, SIG, de la Haya, en la fase final de la demanda marítima que presentó el año 2013 en contra de Chile. Para la primera ronda, Bolivia tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos durante los días 19 y 20 de marzo, mientras que Chile lo hará el 22 y el 23 del mismo mes. Una segunda ronda se realizará el 26, Bolivia, y el 28, Chile. Bolivia reclama el Departamento Litoral. Un territorio de cerca de 400 kilómetros de costa orillas del Océano Pacífico, que le pertenecía al momento de independizarse de España, pero que fue invadido y arrebatado por Chile en 1879. Para el documentalista Andrés Salari, la demanda interpuesta por Bolivia y aceptada por la CIG pretende que un fallo de ese tribunal obligue al gobierno chileno a sentarse a negociar con La Paz una salida al mar con soberanía, y que esa futura negociación sea exitosa. Chile no cede el territorio. Del lado chileno no existen señales alentadoras. Al contrario, el nuevo presidente Sebastián Piñera declaró a pocos días del inicio de las audiencias orales que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial ni soberanía, informó Tele 13. En la misma entrevista criticó al senador Alejandro Guillier, quien se mostró partidario de un canje de territorio con Bolivia. El mandatario chileno lo acusó de romper la unidad chilena. Vale recordar que fue Piñera quien, en su anterior mandato, decidió congelar una serie de acuerdos exploratorios conocidos como la Agenda de los 13 puntos, que habían iniciado en 2006 los presidentes Evo Morales y Michele Bachelet. La CIG, competente para considerar la demanda. El 24 de septiembre de 2015, la CIG se declaró competente para dirimir el litigio que presentó Bolivia contra Chile por la salida al mar. El gobierno chileno argumentó ante la CIG que ese organismo no tenía jurisdicción sobre la disputa territorial, debido a que el tribunal fue creado después del Acuerdo de 1904, en el que los bolivianos firmaron la sesión absoluta y perpetua de los territorios ocupados por Chile. Los magistrados de la CIG decidieron con 14 votos a favor y dos en contra rechazar la impugnación chilena y declararse competentes para considerar la demanda de Bolivia. La estrategia boliviana. Julio Peñalosa, reconocido analista político boliviano, considera que su país llega a esta cita de la Haya en las mejores condiciones, y que ha desarrollado una estrategia impecable en términos de contenidos y actuaciones formales. Según el analista, la demanda incoada por el Estado plurinacional de Bolivia ante la CIG está basada en derechos expectaticios. Es decir, derechos latentes que se basan en la esperanza, o posibilidad de conseguir un beneficio, que podría establecer jurisprudencia. En distintas oportunidades, indica Peñalosa, desde que se firmó el Tratado de 1904, Chile ha realizado una serie de ofrecimientos unilaterales que, desde su óptica, generan algún tipo de obligación. Entonces, prosigue, como Chile en más de una decena de ocasiones aceptó negociar con Bolivia, reconoce que tiene asuntos pendientes que resolver. Una lucha consciente. El pueblo boliviano tiene altas expectativas con el juicio que se sigue en la Haya, apunta Mariano Vázquez, un periodista argentino residenciado en Bolivia. Como nunca antes en su historia, los bolivianos están convencidos de que el camino escogido por sus autoridades es el correcto, opina el periodista. Pero a pesar de ello, precisa Vázquez, tanto las autoridades como el pueblo tienen conciencia de que no se puede recuperar la totalidad del territorio usurpado por Chile, pero que sí es posible sentarlos a negociar una salida soberana al mar. Considera el periodista que se requerirá de mucha imaginación para conseguir una solución al problema de mediterraneidad de Bolivia. Además, enúmero algunas de las opciones que se han manejado públicamente como un trueque de territorio por territorio, una zona tripartita que incluya a Perú, un corredor o alguna otra fórmula con participación de la Organización de Estados Americanos, OEA. La oferta de Chile en 1975. En octubre de 2017, el presidente Evo Morales publicó en Twitter información desclasificada en Estados Unidos que reveló que en diciembre de 1975 Chile hizo una oferta secreta a Bolivia para la creación de un corredor de 10 kilómetros. Morales se referió al acuerdo de Charaña, firmado por los dictadores de Chile y Bolivia, Augusto Pinochet y Hugo Vanzer respectivamente, en el que negociaron un corredor que le otorgaría una salida soberana al mar a los bolivianos, a cambio de un canje territorial, según la emisora Vio Vio. El peso diplomático. Al respecto, el general Edwin de la Fuente, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, explicó a este medio que aunque existe un contexto político diferente en la actualidad, ese ofrecimiento realizado por el presidente más influyente de Chile en el siglo XX tiene un peso diplomático y estratégico de alcance internacional, a favor de Bolivia, sin precedente alguno. El llamado acuerdo de Charaña, agrega el general de la Fuente, seguramente pesará de manera profunda a favor de Bolivia en la Hayaí, más aún en las futuras negociaciones después del fallo. El también historiador cree que Bolivia está preparada para tomar medidas serias que eviten una nueva actitud dilatoria de parte del país vecino. Estamos convencidos, continuó el general boliviano, de que Chile es un país muy hábil para dilatar y distraer, y que esa política le dio buenos resultados, hasta que lo sentamos en banquillo de la Haya. Para el excomandante de los ejércitos de Bolivia, el gobierno y el pueblo están preparados para el día siguiente al fallo de la CIG. Precisó que existe una comprensión real de todas las áreas estratégicas que deben observarse para una posible discusión del tema con Chile. La Armada Boliviana y el espíritu de recuperación. Además, de la Fuente apuntó que las Fuerzas Armadas Bolivianas expresan un solo sentimiento y una unidad monolítica respecto de la idea de retornar a sus costas marítimas con soberanía, ya que fueron usurpadas leoninamente por Chile. Recordó que desde su creación como Fuerza Naval y Lacustre, la hoy Armada Boliviana se ha encargado de mantener latente el espíritu y la llama de reintegración marítima en toda la bolivianidad. De allí que todos los documentos oficiales de los militares de Bolivia finalizan con la frase El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Actualidad y noticias del mundo. De allí que ya no sé sidon a como Fuerza Naval y la Sagrada continúa, la noticias del mundo.